Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder acompañarnos a esta hora de la mañana. Estamos listos con los detalles y la información completa del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar, ya eso les comentábamos, este sistema de baja presión hacia la parte del noroeste del territorio nacional, también afectando a ciertos puntos del norte con algo de nubosidad hacia estas mismas regiones. Además, el paso de una de las ramas de la corriente en chorro genera o ha estado generando nubosidad hacia la parte del occidente, también algunos puntos del centro y hacia el norte del territorio nacional. Además, bueno, pues podemos observar áreas de precipitación que se generan hacia estas mismas regiones, hacia la parte del occidente, hacia la parte del norte, centro, también algunos puntos del noreste del territorio nacional, además de buena parte del territorio tejano. Podemos observar este frente, bueno, pues que tiende a alejarse hacia la parte del sureste de los Estados Unidos, tiende a irse despejando hacia la parte del norte y noreste del territorio nacional. Únicamente algunas áreas de precipitación todavía podemos observar hacia estas mismas regiones. Por otro lado, los detalles para la Ciudad de México durante este sábado, mínima de 10, máxima de 25 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado en el transcurso de esta jornada, algún chubasco de forma aislada no se descarta. Ya para este domingo y lunes, condiciones de cielo medio nublado, nubosidad variable, algunos chubascos y actividad eléctrica mínima de 11, máxima de 24, 25 grados en el transcurso de la tarde también, para que lo tenga en cuenta. En la Ciudad de Monterrey y Sol Metropolitana, números 8 chubascos se han estado reportando en lo que va de la jornada, condiciones de nubosidad variable, lluvia, actividad eléctrica continúa en el transcurso de la tarde y noche, 17 grados como valor mínimo, máxima de 23 ya en el transcurso de la tarde. Condiciones de cielo parcialmente soleado y tienden a ir mejorando estas condiciones en el transcurso de este próximo domingo y lunes, mínimas de 15, 16 grados, máxima de 26 para este domingo, 29 grados para la tarde de este próximo lunes, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Esto también hacia la Ciudad de Guadalajara, con lluvia o llovizna de forma ocasional, mínima de 12, máxima de 26 grados ya en el transcurso de la tarde. Condiciones que van a ir mejorando en el transcurso de este domingo y lunes, mínimas de 13, máximas de 27, 28 grados ya en el transcurso de la jornada, para que lo tenga en cuenta. Veamos también los detalles para la parte del centro y sur del territorio nacional, donde hablamos de condiciones de cielo medio nublado, nubosidad variable, algunos chubascos en Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca. También para el área de Morelia y Cuernavaca. Los valores máximos aún así alcanzando cerca de los 25, los 26 grados, 31 para la tarde de este sábado en Cuernavaca. Y para el resto, condiciones de cielo parcialmente soleado. Están Manzanillo, Iguatanejo, Acapulco, Huatulco, con valores máximos de 32 a 34 grados en el transcurso de este sábado. 14, la mínima máxima de 25 hacia el área de León, condiciones de cielo parcialmente soleado. Mínimas de 14, máximas de 26 a 27 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, ya para este próximo domingo y lunes. 11, la mínima máxima de 24, cielo parcialmente soleado y algún chubasco para este sábado en Puebla. Y así continúan las condiciones para este domingo. Mínima de 11, máxima de 24, 11 con 24 también para el lunes, pero mejoran las condiciones, hablamos de cielo parcialmente soleado ya en el transcurso de la jornada. Mínima de 7, máxima de 23 grados, cielo parcialmente soleado y algún chubasco de forma aislada no se descarta en el área de Toluca. 23 grados como valor máximo, esto también para este domingo y lunes, cielo medio nublado, lluvia, actividad eléctrica presente. Mínima de 5 o 6 grados, máxima de 24 en el transcurso de la tarde de estos próximos días. 9, la mínima máxima de 23 en Pachuca, condiciones de cielo parcialmente soleado, algún chubasco de forma aislada no se descarta. Y esto también para este domingo y lunes, con mínimas de 9 y máximas de 22 a 23 grados en el transcurso de esta jornada. Hacia la parte del noreste del territorio nacional, áreas de precipitación, esto también hacia el sur del territorio tejano. En San Antonio, también para el área de Corpus Christi y Houston, con mínimas de 16, máximas de 20 a 21 grados en el transcurso de esta jornada. Nubosidad variable, Nuevo Laredo, Reynoso, Ciudad Victoria para el puerto de Tampico. Esto con lluvia, actividad eléctrica máximas de 22 a 24 grados para Nuevo Laredo, Reynoso, y 26 para Tampico y Ciudad Victoria. Nubosidad variable, algunos chubascos continúan reportándose en el transcurso de la jornada. Para el norte, esto en Acuña, también Piedras Negras, cielo nublado, con lluvia, actividad eléctrica máximas de 20 a 21 grados. 23 en Monclova, 16 en Saltillo, nubosidad variable y lluvia, cielo medio nublado y algunos chubascos también en Durango, Zacatecas, aguas calientes San Luis, con máximas de 23 a 24 grados, y esto también en Chihuahua, con la posibilidad de algún chubasco en el transcurso de esta jornada. 3 de la mínima, máxima de 24 en Tijuana durante este sábado, algo de niebla muy temprano, soleado ya en el transcurso de la tarde, es lo que se reporta hasta el momento, y así continúan también estas condiciones. Días con 21 en Ciudad Juárez, cielo parcialmente soleado durante este sábado, mínimas de 9 y 10 grados, con máximas de 24 a 25 grados para este próximo domingo y lunes también, para que lo tenga en cuenta. 3 de la mínima, máxima de 24 en Torreón durante este sábado, cielo medio nublado y algún chubasco helado no se descarta, mejoran las condiciones para este próximo domingo y lunes, con máximas de 26 a 28 grados ya en el transcurso de la tarde. Día de la mínima, máxima de 23 en Chihuahua, cielo medio nublado, lluvia durante lo que va de la mañana, mejoran las condiciones para este próximo domingo y lunes, con mínimas de 8, máximas de 25 a 26 grados ya en el transcurso de la tarde, para que lo tenga en cuenta. Vamos a los detalles también para la parte del noroeste del territorio nacional, donde algo de nubosidad de algunos chubascos se generan hacia el área de La Paz, Los Cabos también para el área de Mazatlán, con máximas de 27 a 29 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado en el área de Culiacán, Los Mochis, Ciudad Obregón, Hermosillo, Mexicali, con valores máximos de 30 a 32 grados en el transcurso de esta jornada. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información. Que tengan un excelente día.